Me recordarás Me recordarás Porque me has querido Cuando ya esté ausente Sentirás la angustia De haberme perdido Y gentes extrañas Vendrán a tu vida Te hablarán de amor Te haré mucha paz Te haré mucha paz Porque en otros casos No hay alas calor Me recordarás Me recordarás Porque te he querido Ibas a sufrir Al reconocer Lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo Un nuevo cariño A tu muerte toca Me recordarás Me recordarás Besando otra boca Cuando ya esté ausente Sentirás la angustia De haberme perdido De haberme perdido Y gentes extrañas Vendrán a tu vida Te hablarán Te hablarán de amor Te hablarán de amor Te haré mucha paz Te haré mucha paz Porque en otros casos No hallarás calor Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me recordarás Porque te he querido Y vas a sufrir Al reconocer Lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo Un nuevo cariño A tu muerte toca Me recordarás Me recordarás Besando otra boca De haberme perdido De haberme perdido Tal 환fern Y voy a perdido Her du stand